Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al canal de Rosy, Rosy. ¿Dónde estamos? Estamos en la playa de qué? De Rosarito, México. Y aquí estamos, Rosarito, Baja California, México. Nos vamos a estacionar aquí y con la novedad que cobran bien carísimo, 100 pesos por estacionarse, ¿ok? ¿Y es por todo el día? Sí. Ah, por todo el día. Nada es gratis. Hola, Giselle, saluda. Hola. Es que en temporada alta, 100 pesos. Aquí está. Mira el billete, se los enseño. Y este es el señor que nos quita los 100 pesos. Ay, está fría el agua. Ya andan mis piecitos en la playa, bien a gusto. Créanme que me hacía falta demasiado caminar descalza en la playa. Porque ya saben, amigos, en el mar la vida es más sabrosa. No saben qué satisfacción de andar allí y qué bendición tan grande. Porque la vida me ha estado dando muchas patadas y me hacía falta. Me hacía falta. Oh, huelen como a camarón. Se llaman chiquiliquis estos. Mira lo que nos encontramos. No lo lastimes para que lo devuelva a salvar. No, ya sé, pero no lo estoy lastimando. Mira, ya vamos a grabar. El coco, camarón, camarón, pepino, cebolla, chile quebrado, limón y sal. El coco, camarón, pepino, salsa mexicana, glamato y salsa. Piña colada. Coco, jícama, pepino, mango, cuaritos, cacahuates, ese despertado. Piña, melón, mango. Este, este es el que dije primero, ¿no? Ajá. Mira este, ¿qué es lo que me hizo? Oigan. ¿Cuánto me llevó? ¿Cuánto me llevó? ¿200? ¿Era 200 pesos? 250 pesos. Mexicana. Tiene unas paletitas de mango o manguito. ¡Ay, Dios santo! Todavía no daba la luz verde. ¡Sí! Está delicioso, como tú lo querías, como lo teníamos. Bueno, todo día se cayó una de esas. ¿Se cayó una de esas? Ay, nos quedó pescando. Estaban buscando porque... Los chapulines. Gracias. Lo que querías comer era chapulines. A ver. Está agarrando, ¿no? Y enséñame uno. Ponenme, lindón. Ahí está el chapulincito con sus patitas y todo. Bye, bye. Ya estoy grabando. Me voy a comer un chapulín. Así es como se mira. No huelen a nada. Casi no saben a nada. Pero están buenas. Mira, tienen sus... Saben nomás como a limón y su chile. Mira este, ¿cómo se mira? De la panza. ¿Se me está grabando bien? Sí. ¿Cómo saben? Sí, chiloso. En chiloso nomás era como algo seco, ¿eh? Nomás era como a carne seca, ¿sí? Sí. Sí. No, 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 no. ¿Estás asustado ahí o no? Sí. Se quedó, ¿no? Sí. Ya nos vamos. Ahí va mi mamá bien. Está aquí con sus patitas. Aquí estaban los niños. Ay, sí, suena la pierna. Yo también. A ver, que estamos haciendo tortillas. Tú también. Ahí va. Ahí va la Yuki. Bueno, pues no les recomiendo venir a Rios ahorita porque está la cosa... Este color de hormiga brava. Hay mucho público. Mucha gente y no traen mascarilla. Mira, allá está. Allá. Sí, hay gente muy feliz allá que querían saludar a la cámara. Y, pues, tuve que interrumpir nuestra conversación. Había gente hasta de un solo ojo. No vengan, por favor. Y luego también hay tanta gente que se tiene que ir así, en sus camionetitas. Así es como se usa aquí en México, lindo y querido. Observen. Allí va, con la hielera y todo. Allá van. No quisieron saludar a la cámara. No es mi culpa. Hay muchas muchachas guapas. Eso sí, no lo podemos negar. Mira. Así es en Rosarito Beach. Que no vengan. O sea, sí, sí van a venir. Ay, no. Sí van a venir, Ada. No, no, no. Olvídense. Olvídense de las muchachas. No quería atraer público. Se trata de que no haya tanto público acá en México. Ay, allá está la camisa que debí haber usado en la playa. No. Es esa con el cuerpazo fit. Ay, allá está. Me la perdí. Ep, 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 ep. Cuidado. Y cuánta artesanía tan bonita. Allá está la camiseta del tóxico. Y el tóxico, ¿quién crees que es? Es este. Ay, no me acuerdo. El que salía en el Chavo del Ocho. Don Ramón es el tóxico. No crean que nomás los de ustedes, los que ustedes tienen en sus casas, chicas. Que no las dejan venir para acá. A Rosarito, de soltera. Ay, no. Les quería grabar, muchachos guapos. Pero creo que voy a quedarles mal. ¿Saben qué? También estaba notando que había muchas muchachas embarazadas. Ay, Dios santo. Esto de la pandemia nos está dejando muchos virusitos. Muchos bebés. Ay, mira. Dice mi hermana que esa es una pandemia que ya ha existido desde hace mucho tiempo. Estamos en los meses fértiles. Estamos en los meses fértiles. Ay, qué bonito. Mira. Ahí se llama. Una palomita. Qué bonito está todo. Ese restaurante se llama El Nido. Es El Nido. Está muy artesanal todo lo que tienen ahí afuera. ¿Cómo se dice? Se me olvidó. Este típico estilo México. Estilo México ricos. México ricos, ¿sira? Porque cuánto ha de costar hacer esas casitas de piedras, ¿sira? Esa capilla que está ahí. Ya va a empezar la misa. Y aquí, una cosa que más podemos encontrar son oxos. Y hay colas en los oxos. Ya los oxos están robando nuestro México. Los oxos están acabando con nuestra cultura de tener nuestras tienditas en las esquinas. Ahora es un oxo en cada esquina. Ya no. No se vale. Ay, qué bonito. Vamos a seguir insistiendo. Voy a seguir insistiendo. Y si vio algún muchacho guapo, pues se los voy a grabar. Se los voy a poner en cámara. Lo prometo. Ténganme paciencia, chicas. Sí, siempre uno necesita ver algún guapo. Eso es algo. Eso es un taco de ojo. En ese restaurantito que está ahí, comimos la otra vez. ¿Y qué tal? Estaba bueno, pero un poco tardadito. Sí, allí. No. Tardito pinche. Siempre que sea tragazo, no voy a... No, 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 no. Mira la carrita. Parece que por ahí va un guapo. Mira. Está bonito. Ahí está una sirenita. Ahí está una sirenita. Ah, ya estoy pegando. Tiene la ambulancia. Pero ya no se los alcancé a grabar. No salieron. Ah, qué bonito. Otra moto. Estoy grabando los carros y... Y no grabo las cosas importantes. Sí. Todo el recorrido. Allá abajo, qué bonito está. Estoy grabando todo el recorrido. Este va... Apenas lo van a abrir. Open. Bueno, chicos, y aquí vamos llegando por este lugarcito. Que dicen que fue donde se grabó la película del Titanic. Como ven, yo no lo sabía. Es algo nuevo para mí. Y según había planes de que se siguieran grabando más películas. Pero Tijuana le subió el precio a los productores, a los directores, a los ejecutivos. O como se diga, inversionistas del negocio. Y pues se cebó y ya no se hizo. Eso hubiera sido muy bueno. Bueno, le hubieran podido dar trabajo a muchas personas que viven aquí en Tijuana. Y hubiera servido para el turismo. Porque hubiéramos querido venir a ver si mirábamos a algunos de los artistas que estuvieran actuando en nuestras películas. Pero, pues, ni modo. No se hizo la machaca. Así es la vida. Qué bonito pastel. Wow. Cada vez eres más profesional, mira. Ay, y te lo enseño, ¿eh? Como si no lo hubieras visto. Yissel. Espérate. Estás sola mañanita. Ay, no. La yissel también quiere ir a todo. ¿Qué cantaba el rey David? Hoy por ser tu cumpleaños, se la cantamos a ti. Despiértame y bien despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Juan, que salga el pastel, no sale. Ay, salga bien. Salga bien. No, es así. Así. Ah, a ver. Mira, yo quiero aportar. Que le muerda, que le muerda, que le muerda. Muérdele. Que le muerda. ¿Qué estás dibujando? Un monstruo. ¿Un monstruo? ¿Dónde lo miraste? ¿No te espanta? ¿No? No estoy dibujando. No estás dibujando. Mira que lápido. Ya le hizo alas, le hizo cola. ¿Ese es el chupacabra? ¿Te acuerdas del chupacabra? Es eléctrico. Es eléctrico. Ah, es eléctrico. Es un monstruo eléctrico. Es un monstruo eléctrico. ¿Y eso qué es la electricidad? Son las ondas que emite. Listo. Lista la obra de arte. Cielo Jamaica. Cielo Jamaica. Y es una promoción. ¿Por qué una promoción? ¿Costaba menos? Está rica. Bien fresquecita. ¿Y en dónde estás? ¿Dónde estás? La puedes comprar en la ley. No sé qué. Es un comercial. Rica, deliciosa, sabrosa. Bueno, amigos, les grabé casi nada de la playa. A lo mejor les pongo algunas fotos de la playa con la familia. Estamos aquí afuera de la tienda ley. Comprando las últimas cositas ya para irnos para la casa. Que ahora es el día del trabajo en los Estados Unidos. Lay por day. Y wow, me imagino que va a haber una línea enorme para cruzar la frontera. Ya se imaginarán todas las horas que vamos a tener que pasar para llegar al otro lado. Pero pues nos vamos con tiempo. Según con tiempo. Pero iban a comprar una botella de alcohol y teníamos que esperar hasta las 10 de la mañana para que la vendieran. Por no comprar con anticipación. ¿Qué te estás comiendo? ¿Un chocolatito? Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Ya llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos en el paseo. No quería comer dulce. Nos llevé a la frutería. A Sobre Ruedas a comprar fruta. Un poquito de la playa. Y pues en realidad no fue mucho lo que hicimos. Saludos a todos y hasta el próximo. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 momento por si algo se te olvidó y al final decides que si te lo quieres llevar me dio mucha lástima ver a este señor y pues a muchas otras personas también que desafortunadamente están enfermos no pueden trabajar y pues si da pena mirarlos es triste pero ni modo y se me antojó esta señora su hielito que se iba comiendo bien a gusto lástima que yo ya iba llegando a la si ya iba llegando a la línea y miren ya llegamos al momento cumbre a la tienda ahorrera es donde nos paramos y empezamos a comprar muchas busgueras como estos espiros estos dulcecitos de ate con mucho chilito muchos chips este más chips pulparindo agua está claro que veníamos tomando en el camino y esta botellita pues obvio es mía mía y esta carta blanca para regalar estos vasitos que dicen viva méxico más tostitos y la botellita de vino es la que obviamente va a ser para mí espero que me dure todo el año este arte de frutas otra vez chico y chicas yo no sé por qué también más chips fuego los chicos les gusta mucho traer a mis hijos los churromais obviamente no pueden faltar con su limoncito y todavía le agregamos más y más chilito los malvabón que son como un tipo de malvavisco cubierto de chocolate bien ricos doritos nachos que aunque ustedes digan aquí hay para qué traes pues no saben igual no saben igual y esos exceso de calorías que teníamos que traer sí o sí siempre que vamos a méxico y hay lugar en la cajuela se vienen para acá estas cositas y me traje todas estas cremas también la de pons claram b3 facial nivea 5 en 1 pons crema s de pons las de pescowite que por cierto ya la estoy tratando y de verdad que si me está encantando como me está dejando mi carita y esta facial me llamó mucho la atención porque dice que sin sensación grasosa voy a estarla calando y a ustedes si quieren saber pues pregúntenme con méxico y mira me aloque y traje un montón de cosas que no sé si sean necesarias y necesarias pero que quiero probar y que muchas veces no encuentro por aquí incluidos estos panties que se me hicieron muy bonitos pero casi no había de mi talla si no seguro me traigo más era de la tienda ley 89 pesos me parece como tipo fajita está bastante macizo me traje este que me lo explica todo en español y como a veces no entiendo nada dije a ver si este si me quita el esmalte pero no me lo quito ahí se ve mi dedo que me quise quitar este esmalte de gel y no quizá sea para otro tipo de esmalte me traje estos tratamientos que se llama de latina estos son para las espinillas de mis hijos para sus caras viene con este jabón así me lo vendió el de la farmacia es el jabón asepsia ellos ya los están usando traje como 4 asepsia este y me comentó el de la farmacia que usándolo junto con este tratamiento era más rápido para que las espinillas se les fueran a los niños espero que si les esté funcionando así es como viene el tubito y es un gel transparente que se lo ponen en la noche antes de dormir aquí está otro jabón asepsia que me traje de allá yo estoy usando este que me encantó este es el que estoy usando yo en mi rostro y en las axilas y todo me funciona muy muy bien para quitarme la grasa de mi cara me traje estas toallas femeninas nocturnas que me encantan porque son orgánicas y están muy suavecitas también me traje estos rimel es este este alarga pestañas a yo les digo rimel y este de huesito de mamey este también hay no es de caracol regenerador de caracol bueno ya los estoy usando por cierto que el famoso alarga pestañas pues yo no se los recomiendo porque no me alarga las pestañas para nada porque ya va a ser el mes patrio me traje este este moñito que me encantó y me planeo ponérmelo con una camisa blanca me traje 2 de gel misín una crema muy buena para la piel me traje también esta de guayaba que también estoy usando ahorita para los dolores premenstruales y eso fue lo que me dijo la señora de la farmacia también me traje una sílica ya me había traído la vez que fui una de fresa pero como no había de fresa pues dije ahora voy a calar esta otra también me traje mi inyección para la alergia que no me puede falsar faltar y que me funciona perfectamente aproveche